Esto es Teleopinada, un resumen de las noticias raras de la última semana con opiniones que se hacen poli-poli. Critican al restaurante por servir ajolotes fritos. ¡No, los ajolotes! Nosotros vamos a guisar pandas rojos a ver si les gusta. Ándale, güey, vamos a guisar pitos chicos para ver si no les gustan los puches japoneses. Arrocitos. Un restaurante de comida exótica en Yokohama, Japón, recibió críticas por servir ajolotes fritos, que es una especie en peligro de extinción. ¡Japonkun! ¡No, yo no voy a leer eso! ¿Tú lo habías puesto? No, yo nomás puse Japónkun. No, yo nomás le corté lo corté. Ah, bueno, Japónkun, ya. Primero las ballenas azules y ahora los ajolotes. ¿Te pases de verga, carnal? Pregunta, ¿cuál ha sido la comida más extraña que han probado recién? Caracoles. Caracoles de mar. Caracolitos de mar. Ah, no me gustaron al chile. No, a mí tampoco. No estaban tan chidos. Saben como muy... Muy amar. No, saben como mucho a plankton. Saben, no sé, mucho al fondo del océano. No, no están chidos. No. Lo que también, por ejemplo, una vez comí... Bueno, yo no comí, pero vi que comieron cereal del culo de una prostituta. Así en un show de Hong Kong. Estaba raro el platillo para lo que era. Pero no te hace usted eso. O sea, le pusieron el cereal, luego la leche... ¿Pero adentro del culo? No, no, no. En un embudo. O sea... Le pusieron el embudo a la morra. Ajá. La pusieron a la morra así como dando el saludo al sol de yoga. Así, a la posición de yoga. Le pusieron el embudo, cereal, leche y ahí... Ahí del embudo. Ajá, un señor empezó a comer ahí de ahí. Ah, yo pensé que lo metieron adentro del culo. Sí, el embudo. Por eso, pero, o sea, el cereal. Así adentro quitaron el embudo y empezaron a sacar el cereal del culo. No. Desde el embudo. Porque, ay, ¿cómo van a comer desde el culo? Le vas a... No se puede. Lo intentaron. Que lo cague. Que lo cague así. Ah, qué rico. No, porque luego era chocoquispis. No, era como se llama Nesquik. Se confundían. No, pero es lo más raro que he visto. He visto ver. He visto ver, pendejo. He visto comer. ¡Sorri, estoy enfermito! Estoy enfermito. La chagudanía. Pero es cuál es la comida más extraña que han probado, ¿no? ¿Qué has visto? Voy a escuchar el stream mientras juego Pokémon. Dicen, güey, a huevo. Estoy orgulloso de ti. Con popotes, dice. Eh, hot dog, pero... ¿Hog dog con Oreo? ¿Ah, cabrón? ¿Hog dog con Oreo? ¡Qué asco la vida! Bueno, yo comí una vez maruchan con pastel. O sea, le puse... ¡No mames! O sea, se da cuenta que a la marucha le eché pastel. ¿Por qué? No sé. Era mi cumpleaños. ¿Y sabía buena? Sí. Estaba buena. A ver, una vez probé un gusano carnoso que hacía grande y escupía baba. Estaba sabroso. Era de mi tío. Era de mi chévere. El estudiante. Mi tío me dijo que si me acababa ese platillo me iba a pagar el resto de la carrera. Pizza de comida china. Eh, no suena tan mal. Ah, acá en Tijuana hacen una pendejada que es pizza. Y si vas a una taquería, les das una feria y te ponen carne pastor encima de la pizza. Y de aguacate. Así como si fuera pizza, taco. Un pedazo. Sí, no, Tijuana, vales verga. No, es cierto. No es cierto. No vales verga, Tijuana. Pero ponte las pilas. No tienes ni pichas taxis. Sapo frito. Espárragos. No, los espárragos no es raro, güey. ¿Qué más siguen? Rosca de Reyes con salsa botanera. Ufa. Rosca de Carelli Ruiz. Es la más rara. No, yo una vez con el pan de la rosca me hice un sándwich. Supo rico. Ah, sí está bueno. Sí está rico. Sí está rico. Todo rico. Los salpicones de lomo. Yo una vez se los serví a un amigo. Sí, ándale con la nota. Las imágenes del platillo que fueron compartidas en redes sociales. Ay, espérense. Nos estamos muriendo los dos, pero aquí andamos al pie el cañón. Las imágenes del platillo que fueron compartidas en redes sociales muestran a decenas de ajolotes vivos y un par de ellos fritos. El restaurante aseguró que los ajolotes que sirven fritos los crían ellos mismos en cautiverio. O sea, si nos comemos animales en peligro de extinción, pero es que nosotros los criamos, así que no hay pedo, ¿verdad? No sé, es que está muy hipócrita. Se me hace un poquito hipócrita. A ver, decir, no se los coman porque si ellos, a ver, están controlando su producción y existencia y no están afectando los entornos naturales. No, pero pues es que a mí me parece una grosería que hagan eso. ¿A mí? Eso es una grosería. Yo en la personal sí sería de los que iría a probarlos. No, yo al chile no. Yo sí me serviría uno. Aparte, los tienes que freír muy rápido porque si el ajolote se estresa, se hace salamandra. Entonces, tienes que agarrar el ajolotito y en chingas... Antes de que se comierta. No, no, güey, no. Ay, a cuando me río todo eso, güey. Ándale, por favor. Ya soy ese señor, cabrón. De niño comía rebanadas de pan con mayonesa y azúcar. ¡Ay, no! ¡Qué puto asco, Darius! No mames. Con razón, estás así de raro. El Adrián hace sándwich a la salvadoreña y cubana. Algo que he visto que hacen allá en la Ciudad de México que comen... Bueno, no, aquí también. Hay güeyes, o sea, hay colonias en las que pasa un carrito y le hace... Y vende camote. ¿Has visto eso? Sí. Que te venden un camotazo, un bicho camotón. No, yo no me gusta... En inglés se llama sweet potato. Por si alguien no es de aquí y no tiene el nombre, tradúzcalo a su país. Pero sweet potato lo venden aquí y está raro. A mí no me gusta el camote. Yo nunca lo he probado. A mí tampoco me gustan, por ejemplo, esas cosas que venden en la calle. ¿Los churros? ¿De azúcar? Ay, no te pases. No me gustan. No te pases tan bien ricos. No me gustan los churros de azúcar. Cosas en la calle, así cosas raras de comida que no me gustan. No me gustan, por ejemplo, el algodón de azúcar. No, a mí tampoco. No, no soy tan fan del algodón de azúcar. Las manzanas acarameladas no me gustan. Pero las que son de chile, sí. A mí, fíjate, al revés. Las de chile no te gustan. El chile sí me encanta. Es que a ti te pica muy fácil. Me pica el chile. Antojitos de medianoche. ¿O no? ¿A poco no, mi buena Adriana? A huevo. Sí, no se pasen de verga. Ahí, ¿cómo se llama? Platano con arroz. Es un platillo salvadoreño. ¿Qué más, chiquen? Sin embargo, la información generó indignación entre los usuarios en redes sociales, quienes criticaron al restaurante por servir una especie protegida. Algunos usuarios señalaron que el ajolote es un animal sagrado para la cultura mexicana y que su consumo es una ofensa a la misma. Aparte, ¿cómo se atreven a comerse algo tan lindo? Son unos monstruos, güey. No se vale, cabrón. Es un ajolotito en rosa y tiene cara como que está sonrisa. Están babies. El ajolote. Oye, son tan bebés que los cargas y... ¿A dónde me llevas? Bueno, vamos. Oye, esa agua se ve un poquito peligrosa. ¡Aaah! 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 ¡No, cari! Yo me comí mis pollos de chiquitos. ¿Qué te pasa? ¡No mames! Los de colores. ¿Qué te pasa, pinche loco? El sexo es subjetivo. No mames, claro. Bueno, son chinos. No, son chinos. Son japoneses. Sí, fue en Japón. Pinches japoneses. Vamos a ver si les gusta que nosotros... Todo lo que sea rosa no debería comerse. Vamos a ver si les gusta a los japoneses que nos traigamos los pandas a la verga. No, mames. Ok. Vamos a ir allá a Japón. No, pero lo que es la... Los pandas son de China, güey. Son lo mismo todos esos güeyes. No, cabrón. Son lo mismo... Todos allá. Tienes los ojos rasgados. No deberías decir eso. Todos son chinos. Esos güeyes son como los chinos que cantan, los del GPS. ¿Cómo se llaman? ¡Cállate, pendejo! ¡Cállate, pendejo! Son iguales, todos son chinos. Los del GPS. Y es racista. Mi abuela dice, no mames. Adrián, ¿te gusta ver gas o ver zapitos? Chinga, chinga. A mí me gusta ver gas, tar, minero, eh. Vete, vete, vete. Ay, sí, yo entendí. Qué rico, una xolote. No, a mí sí se me antoja una xolotito, la neta. No, no, no. Si un día vamos a un restaurante que sirva, yo sí los voy a probar, la neta. ¡Te lo prohíbo! Imagínate que hubiéramos ido a Xochimilco y que ahí sirvieran a xolotardos. ¡Ah, qué rico! No, cállate. Es que estuvimos en la Ciudad de México. No sé si les comenté qué viaje. Vimos a Xochimilco, ahí en las trajineritas. No, vimos la Isola de las Muñecas porque llegamos como dos horas, o sea, nos tardamos dos horas ahí en el pinche tráfico y el viaje nomás era... ¿Y si viste que se nos apareció en la Llorona? No. ¿En la trajinera enfrente? Había una señora que estaba... ¡Ay, mi hijo! ¡Ay, mi hijo! ¡Ay, qué rico! Allá enfrente. Bueno, sigamos. ¡Ay, qué rico! Otros usuarios criticaron al restaurante por promover el tráfico de especies en peligro de extinción ante la polémica del restaurante Nogue Chin... 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 Chinyuya... Chincunha... ¿Chibuña? Chinyuya... Chincunhuña... Chincunhuña... ¿Dónde se sirve el platillo? Eliminó las imágenes de sus redes sociales. O sea, no importa qué tanto eliminen las imágenes. El opinada nunca olvida. Y aquí las tenemos, cabrón. Sí, las que están viendo en pantalla son las imágenes que están oficialmente en el Instagram del restaurante. No se pasen de... Y esta es la que hizo Armando. Esta es un ajolote que se dio cuenta que guisaron a su hijo. Que guisaron a su compadre. A su compadre. Yo te voy a vengar, Carlitos. El restaurante también dejó de promocionar el platillo. Pero antes de ello, trascendió que solicitaban a sus comensales... A chinga, no le entendí a esta parte, espérate. Pero antes de ello, trascendió que solicitaban a sus comensales realizar una reserva con un mes de antelación para poder prepararle sus alimentos. No, hombre, ahora sí les dio frío vender a los pobres ajolotes. Pero cuando estaban vivos, ¿qué? No, no, suéltame. No, cállate. Suéltame, me los voy a coger. Cállate, cállate. No te comprometas, no te comprometas. No, no, no se vale, güey. Son unos bebés. No, ocupamos a sus güeyes. Es un bebé. Imagínate que se coman al latte porque al capuchino no me mueve la vergadilla. Exportan la mayor cantidad de anime per cápita. Cállate, cállate. Ocupamos. No, 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 cállate. Ocupamos a sus güeyes. Si no, luego, ¿de dónde vamos a...? ¿Qué país va a producir waifus? Dice el yuchito. Me tocó comer salmón mientras estuve en Alaska. Ay, cabrón. ¿Está rico? En su sueño. No, está rico el salmón. En su sueño. El salmón no es raro, mamón. O sea, no te tienes que ir a Alaska para comer ese salmón. Puedes ir aquí a Mazatlán. O sea, no te tienes que ir tan lejos, puñete. No, yo comí salmón en Alaska, cabrón. En su sueño. No, yo comí salmón en Alaska.